Mariposa 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 En mi prato verde hay amor Vuela, vuela, vuela Mariposita Esa es la flor de mi corazón Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Mariposita Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Mariposita Rosa Rosa Me gusta la mariposa Que se posa sobre tu piel Amarillete Y al mundo Y la mariposa Vuela, vuela En mi jardín vas, ves aquí, ves allá, ahí mi flor tendrás. Vuela, 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 mariposita, en mi prato verde hay amor. Vuela, 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 mariposita, ves a la flor de mi corazón. Vuela, 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 mariposita, en mi prato verde hay amor. Vuela, 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 mariposita, ves a la flor de mi corazón. Vuela, 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 mariposita, en mi prato verde hay amor. Vuela, vuela, mariposita, en mi prato verde hay amor. Vuela, 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 mariposita, en mi prato verde hay amor. Vuela, 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 mariposita, en mi prato verde hay amor. Vuela, mariposita, en mi prato verde hay amor.